¡Hola a todas! Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, yo soy Nuria y estamos otra vez en esa época del año que tanto me gusta, en la que se acerca la vuelta al cole, las tiendas se llenan de artículos de papelería, de agendas, de libretas, de bolis, de colores y por suerte que hay alguna que otra colaboración de estas que tanto me gusta como esta de Estación Aeripal. Tengo aquí un paquetito y voy a abrirlo con vosotras, a ver qué es lo que trae y si os gusta pues ya sabéis. Os voy a dejar en la cajita de información el código de descuento, mi código de descuento que está siempre activo y también os voy a dejar la información de un sorteo, ¿vale? Ya sabéis que siempre que trabajo con Estación Aeripal me llega algo para mí pero también tengo algo para vosotras, si no pues seguramente no lo haría. Y nada, a ver qué trae la caja. Hace un color que te mueres en Barcelona, tengo el ventilador puesto, espero que no moleste mucho el ruido pero es que no se puede estar en la habitación con la puerta cerrada, con la ventana cerrada y sin ventilador. Bueno, está el pequeño jugando por casa, cuando ha visto la caja ha dicho, oye aquí hay cosas para mí y le he dicho, bueno, primero grabo el vídeo y luego repartimos lo que hay adentro porque alguna cosa evidentemente pues va a usarla tú, siempre es así. Mirad qué caja tan bonita, o sea, qué cosa más mona de caja, siempre son súper bonitas las cajas y yo las reutilizo porque la verdad es que me parecen súper monas y ya no sólo para guardar cosas en casa sino para hacer regalos más adelante, me parece que están muy bien porque son robustas y son muy bonitas. Siempre vienen súper bien las cajitas, este es un pedido grande, supongo que si es más pequeño pues será en un sobre o así. He pedido cajas alguna vez más grandes porque traían cosas más grandes dentro y otras que venían cositas más pequeñas. Siempre, siempre hay algún regalo de su parte, mirad, cosa más bonita. Y aquí veo que hay la tarjeta con muchas gracias y demás. Hay un de esto para la fuma del móvil, para sujetarlo, creo que esto está un poco, vamos a ver, ahí. De regalo viene esto, ahí está, que es para sujetar el, para ponerlo en la parte de atrás del móvil, hay dos. Para poner la parte de atrás. Hay un cascabelito súper mono, mirad qué cosa más mona. Esto para un lomo de un álbum de scrap, ya lo veo. ¿Qué más tenemos por aquí? Un osito que le encanta a la gata, o sea, creo que tengo un par por aquí y le fascina, así que otro más para ella. Y también viene un llaverito de astronauta, yo creo que esto va a ser para el pequeño, le va a encantar. Confetti, mucho confetti. Y esto que siempre lo utilizo para rellenar en otros sobres, cuando hago envíos, cuando pongo alguna cosita así más delicada en Wallapoc y tal. Pues siempre lo que aprovecho. Y ahora sí que sí, vamos a por las chichas que estoy mirando así por encima. ¡Ah! ¡Qué guay todo! Bueno, siempre pido algún capricho, siempre. No lo puedo evitar. Bueno, todos son caprichos, no nos vamos a engañar porque son cosas de papelería japonesa. Son cosas muy cookies. Son cosas que funcionan muy bien porque la papelería japonesa funciona súper bien. Y la verdad que están, que todos son de una calidad muy buena. Ayer, anoche justo, se me acabó uno de los bolis que he utilizado, que pedí en otras ocasiones. Que te lo voy a enseñar. Rostrear... No, esta la papelería ya no. Lo voy a encontrar. Y si lo hubiese sabido antes, hubiese... O sea, si me hubiese dado cuenta con un poco de tiempo de que se me va a acabar, hubiese pedido... Reposición, pero no lo he pedido. Bueno, es de ahí. Ya sabéis que soy un poco Potterhead, un poco friki de Harry Potter. Y aquí pues he pedido... Las dos últimas veces he pedido cargadores para el móvil. Pues esta vez he pedido una cajita con una figura. Y a ver qué figura me viene aquí. Es una figura sorpresa. Como siempre, tengo bastante mala suerte con estas cosas. Ya he visto quién hay. Podían no poner la tarjeta, ¿no? Me gustaría ver la figura antes que la tarjeta. Bueno, en fin. Sitios Black. Vamos por aquí a... Sitios Black, no sé si lo veis bien. Vamos a enfocarlo. Ahí está. Ahí está, sí, Dios. Mira qué cosa más mona. Hombre, evidentemente, yo quería que me saliese Harley con Hedwig, por ejemplo. Pero eso es imposible. Siempre sale... Que soy Luis Mola, pero no es mi favorito. Evidentemente. Nunca va a salir mi favorito. Estoy morena. Se nota que es agosto. La verdad es que... Está súper bien hecho y es súper mono. Se lo pondremos a pago en la habitación. O igual a cada puesto. Ya veremos. ¿Qué más? Ahora sí que esto ya es papelería de verdad. Papelería pura. Pero me voy acercando a la mesa y se me queda más... Más cerca. ¿Qué tenemos por ahí? Vale. ¿Por dónde empiezo? Por aquí. Lo más grande. Una cajita... Esto lo vas a encontrar en cualquier lado. Pero es una cajita con clips, chinchetas, pinzas y demás. Un básico que hay que tener en casa siempre. Y este pues es en tonitas rosas. Súper monos. Lo más guay de todo esto es que todos son colores pastel súper bonitos y súper monos. Ah, mirad. Esto se lo he pedido al peque. Yo los tengo. Estos son unos Zebra My Liner. Que son unos subrayadores de los de toda la vida. Pero que hay de así finitos y en colores muy chulos. ¿Ves la punta? A ver, que la voy a tener aquí. Me voy a enfocar bien. Ahí está. La punta. ¿Vale? Y son muy chulos porque son de Pikachu. Mira quién es de los pies. Ah, enfócate. Ahí está. Mira. Qué bonitos son. Son de Pokémon y tienen todos Pikachu puestos por aquí. Una monada. Así que, bueno, pues se los he cogido al pequeño. Ahí está. Estos son los de aquí. Es una edición especial, limitada. Y pues es para él. Los rotuladores estos, por cierto, que no lo he dicho, tienen dos puntas. ¿Vale? Por un lado la de su alrededor y por otro tienen punta de rotulador normal y corriente delante de toda la vida. Se va a poner contento. ¿Qué más he cogido? Estos que son para mí. ¿Vale? Que son unos rotuladores pero con click. Entonces voy a abrir esto. Para que os veas. ¿Vale? Son rotuladores pero de click. Sin tapón. Entonces me parecen súper útiles para ir por ahí. Porque cuando sales con la libreta fuera de casa, el tapón tal, me parece un rollo. Entonces los he pedido. Los colores son muy chulos. Son muy tipo My Liner. ¿Vale? De hecho es que son de cebra también. Son de la misma marca. Y está nervioso. Y estos son los que tienen azul, el rojito, el marrón, amarillo, negro y verde. Bueno, es que es como un gris. Es un gris. Sí, es un gris ácido. ¿Vale? Y además son súper monos. Porque mira, tienen estrellitas, cerezas, ositos, flores. Estos son como arbolitos y ericitos. Son una monadina. Son una cucada. Muy bonitos. Por aquí he pedido un lápiz de Tombow, el mono. ¿Vale? Y he pedido también esto. Y esto. Bueno, el lápiz con su cargador de minas. ¿Vale? Este lápiz, si no recuerdo mal, es de 05. Tombow. Y es súper bonito. Uy, cómo pesa, qué bien. Es en color menta, súper moni. Y las minas, pues, en el mismo color para tenerlo así, coordinadito y súper bien. A ver si veis bien el tono. ¿Vale? Funciona con esto, creo que es. ¿Vale? Para bajar la mina. Y aquí. Uy, se saca ese tapón. Y estaba meando, se veía goma, pero parece ser que no. Ah, sí. Hay una pequeña gomita aquí, pero muy chiqui, muy chiqui, muy chiqui. Ah. Que crece. Una gomita que crece. Pero el taponcito este yo creo que lo voy a perder, ¿eh? Que soy yo. Ah, no. Es que no se va a quitarlo. Vale. Hola, Nuria de enfierta. ¿Vale? No hace falta quitarlo. La goma crece bastante. Y eso. ¿Quién no hace falta quitar el tapón? Y las minas, ¿vale? Las minas, bueno, una cajita de minas normal y corriente de las de toda la vida. Que, a ver, a ver cómo se abre. Ah, bueno, es que está precitado. ¿Vale? Vale. Y esto es el Mono Stick. Que esto es una goma de borrar de estas de precisión de las de toda la vida. Que está así, ¿eh? Que sale con los clics y, bueno, pues luego la guarda está adentro. Y ya está, ¿vale? De las de toda la vida. Voy a ir poniendo los papeles para un lado. Porque si no me van a comer. De Mono también he cogido esta goma de borrar. Que me gusta mucho. Es una goma de borrar normal y corriente, ¿eh? No esperéis así ninguna cosa miragrosa ni extraña. Porque, no. Pero es que van muy bien. ¿Qué más? Una regla metálica. Porque siempre me faltan reglas de este tamaño pequeñito. Tiene aquí un topecito que no sé por qué sirve. La verdad. Ah, mira. Ah, porque se abre. Pero, claro, si luego ni me acuerdo. Vale. Súper pequeña para llevar en el estuche. Pero se hace bastante grande. Y es de 30 centímetros. También hay como... Ah, no. No, nada, no hay nada. Estos son 10 centímetros. Son centímetros. No están en pulgadas. ¿Vale? Está guay. ¿Qué más? La otra vez pedí uno de estos en rosita. Y esta vez le he pedido en azulito. Para llevarlos también así. Como tengo estuches para todo. Pues tengo un estuche con... Esto, por ejemplo, es para mi diario de las plantas. Pues está aquí en un estuche de los de Scrap Your Life. Pues está aquí puesto. Entonces tengo luego uno para el... Bueno, cuando hago las clases de Reiki o de Tarot. Porque ya sabéis que soy un poco bruja. Entonces tengo un estuche donde tengo ahí mis apuntes. Y tengo ahí X bolis. Ayer de hecho me acabé el boli negro acabando... Empezando el curso de Tarot. Porque el de Reiki antes he terminado. Ya soy maestra de Reiki. Pues a vos pensáis que estoy loca. Pero no. Es así. Soy un poco bruja. Y bueno, pues eso. Que tengo estuches, pues por aquí voy a ir en todos lados. Entonces, pues... Me gusta tener las cosas que me gustan repetidas. Para poderlas colocar en los estuches. Y tengo el rosa. Me faltaría el azul para darle un toquecito así de color a la cosa. Este es un Frixion, ¿vale? De estos que luego se puede borrar. Va genial si bordas. Porque puedes dibujar en la tela. Y luego le pasas el secador. Y desaparece. ¿Vale? Se borra con el calor. Importante. No hagas exámenes con estos bolis. No cojas apuntes importantes con estos bolis. Porque pueden llegar a desaparecer. Tengo por aquí un pequeño intruso. Ah, es la mí. Pensaba que era el pequeño. Pero no. Es la gata. Viene con tres colores, ¿vale? Negro, azul y rojo. Y yo lo he pedido. Pero pensando en las telas para bordar, ¿vale? En los bastidores. En poder dibujar en el bastidor. Y poder dibujar en rojo. Azul, en negro. ¿Vale? Poder darle capas al dibujo. Poder dibujar así a mano alzada. Y que luego se borre simplemente pasando el secador. Importante que no hagas nada. Importante con estos bolis, ¿vale? Porque se podría borrar. Si estuviesen, por ejemplo, yo que sé, un examen. Lo haces. Tu profesor mete el examen en el coche. Y lo deja al sol. Es como si no hubiesen escrito nada, ¿vale? Entonces no hagas esas cosas. Lo mismo a los apuntes, ¿vale? Va bien. Está muy guay. Yo he estudiado y he utilizado este boli. Pero hasta el día que me dijeron. Que esto se borra, ¿eh? Nos lo dijo un profesor. Y dijimos. Ah, vale. Pues mejor no. Sobre todo si haces oposiciones. Mejor le das con cuidado. Y no oyes esto. Volies a una oposición. Esto. Norino. Me encanta. Norino es una marca que me gusta mucho. Ya la he probado. Tengo otras cosas de otros pedidos. Y es que me da tu cosa más bonita. ¿Verdad? Si soy capaz de ver cómo se abre esto. Ahí. Super bien. Vale. Es super bonito. Mira. Son como flores de... Aquí lo verás mejor. Es que... No hay problema. Ahí está. Ahí corre. Ahora. ¿Vale? Son flores de cerezo. Entonces tú le das a la palanquita que está aquí. Y te sale. Es más gordito. ¿Vale? Pero el tamaño ya ves que es súper compacto. Y lo puedes llevar en el bolso súper bien. Y luego he cogido también este. Que ya tengo uno igual en gris. Y me gusta mucho. Pero es un poco más grande que tengo. Este es más pequeñito. Esto es un pegamento de barra. ¿Vale? Y la verdad es que mola un montón. ¿Vale? Esto es un pegamento de barra. Y mola porque... Eh... Lo dejas así puesto boca abajo. ¿Vale? Tiene esto. Entonces lo puedes colocar. Lo dejas ahí puesto en la mesita. Y... Bueno. Pues es un pegamento de barra normal. Cuadrado. Que va muy bien para llevar a las esquinas de los proyectos. De las fotos y de tal. Y que se quede todo bien enganchado. Sin que te madurnes el dedo. ¿Vale? Y a mí la verdad que me gusta mucho pues tenerlo encima de la mesa y tal. Y este es un poco más pequeño para poderlo llevar. En el estudio. Y ya estaría. Ya no he cogido nada más. Eh... Voy a dejar la caja. Y voy a meter todas las cositas dentro. ¿Les pegamos un repaso a lo que he cogido? Bueno. El pegamento. ¿Vale? Este otro que también es pegamento. Pero que es de los de ratoncito. Que le he cogido toda la vida. Una goma de borrada normal. Pero de tombo. Que me gusta mucho la calidad que tiene. Por aquí esto es otra goma tombo. Pero en este caso viene en stick. ¿Vale? Súper compactita y súper bien para llevar encima. Este rotulador de Monami Plus. Que tiene la punta finita. Y que ya lo tengo en rosa. Y me gusta muchísimo. Tenemos el Frixion. Con los tres colores. Si no se llevaba lápiz también. Creo que no. No. No llevo. ¿Vale? La regla extensible. Nos gustan mucho las cosas que se extienden a nosotras. Eh... Un cascabel. Esto ha sido gratis. Los rotuladores Click de Zebra. Que... Creo que me van a gustar muchísimo. Y me molan mucho para llevarlos por ahí. Porque no llevan tapón. Los Zebra de... Pikachu para el pequeñajo. Los clips y chinchetas y demás en color rosa. Y por aquí las dos cositas de Tombow en Mint. Que son el lápiz. Y el... Los... Las minas para el lápiz. Y también he cogido el pequeño lápiz. El... Ahí. El pequeño. El pequeño Sirius Black. Que es una monadina. Es una monada. Y de regalo pues tengo el cascabel que he cogido antes. Sin querer. El peluchito. El astronauta. Y dos agarran móviles. Para ponerlos ahí en la funda. Ah... Es que de hecho te pone... Que si te pones dos puedes encargar los calos. A ver. 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 Las condiciones del sorteo. Que estrenó con Estacioner y Pal. Que ya sabes que me encanta. Responden súper rápido. Son súper amables. Si tienes cualquier duda. Cualquier cosa. Tú les escribes y te van a ayudar. Encantados. Son un amor. Trabajan súper bien. Yo he tenido a veces mil dudas. Y me las han rehusuelto súper bien. Y espero que te haya gustado. Y nada. No sé si has probado alguno de estos productos. Alguna de estas cosas. Si las has probado. Si quieres compartir tu opinión con el resto de personas. Para que sepan si te han funcionado bien o mal. Pues puedes hacerlo. Yo hay cosas que repito de pedir. Porque me gustan muchísimo. Y las pido una vez y otra. Ya lo habrás visto. Y hay cosas que a lo mejor no me gustan tanto. Y por eso tampoco les repito. Aparte que tampoco gasto tanto. Y hago un par o tres de colaboraciones al año. Me encanta la papelería. Y sé que a ti también. Así que si te ha gustado este vídeo. Ya lo sabes. Dale al like. Sube esos pulgaritos para arriba. Para ayudarme a mí. Y que lo vea más gente. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo. Enorme. Gracias por estar aquí. Feliz verano. Chao. 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 Chao.